Hola a todas y a todos, soy Hernán Estay, profesional Servicio País y soy sociólogo de profesión. Me encuentro realizando una intervención en la localidad de Huasco, en la región de Atacama. Y esta localidad se caracteriza por tener la mayor plantación de olivos a nivel nacional. Por ende, son los mayores productores también. Nuestra intervención en la comuna de Huasco Bajo consiste en el trabajo de acompañar a las organizaciones en la formulación y postulación de proyectos sociales. También nos encontramos realizando un proceso de asociatividad con las organizaciones vinculadas, con el objetivo de reactivar la identidad del sector a través de ferias con productos locales. También nos encontramos realizando un diagnóstico laboral junto al Departamento de Fomento Productivo y LOMIL. Pero el día de hoy, quiero que me acompañen a conocer al Centro de Madres Santa Teresita. Es un grupo compuesto por 14 mujeres que se reúnen cada viernes para, en primer lugar, compartir. Pero también estas reuniones se centran en la confección de productos artesanales, en base a la lana, mejor dicho. Porque trabajan el crochet, trabajan los palillos, tienen telares. Es un grupo bien afiatado y que contiene una identidad cultural de la mujer huasquina. Nosotros lo que queremos con ella es más que nada rescatar su cultura, rescatar sus patrimonios y darle vida a estos centros de madres que, de alguna u otra forma, nos ayudan a mantener vivas nuestras tradiciones. Nosotros como que vivimos a cocho de nuestro entorno, de nuestro diálogo, con más sacrificio. En base a valores, en base a sus trabajos, en base a ser dueñas de casa. O sea, nosotros solamente vamos a ser parte guía de lo que queremos conseguir. Estamos a punto de entrar al centro de madres. Y acá estoy con mi compañero. Hola a todos y a todas. Yo soy Martín Mondaca. Soy administrador en turismo internacional. Y bueno, ahora con mi perna nos dirigimos a hacer una actividad con el centro de madres y esperamos que nos vaya super bien. Para empezar este niño, yo voy a generar una metodología de cómo vamos a empezar a conocerlo. Estas palabras que ustedes me coloquen, yo las voy a apuntar y vamos a compartir en general conceptos grandes. Lo que más necesito de ustedes es la participación y motivación. Entonces lo que ustedes tendrán que hacer ahora, que valor ustedes la representan como mujer de Guadalquina. Yo me gusta la simpleza y la armonía de vivir en comunidad. ¿Por qué es la simpleza? Porque me gusta las cosas simples. Me gusta la paternalidad, me gusta el ruido de la ciudad, me gusta el muchachismo. Entonces, pues, me gusta las cosas simples. No por eso tienes que ser de bajo nivel. No es como joven. Sí, joven, exactamente. Muchas gracias. Me siento feliz de vivir en una zona rural. La gente es muy unida y solidificada. Ser madre forzada y como mujer campesina trabajando. Más que nada queríamos contarles un poco el material que queremos cumplir. Crear un libro sobre la identidad, el patrimonio y la historia de la mujer huasquina. Este libro tiene como importancia poder plasmar en un documento estos relatos históricos, estas costumbres, estos patrimonios materiales e inmateriales que tiene la agrupación. Pero siempre destacándolo desde lo que ellas nos van diciendo. Yo puse mujer en el sector rural, mujer en el barrio se haya costado. Nosotros como que vivimos al mucho, en nuestro entorno, en nuestro diario, con más sacrificios. No ha sido tan fácil como el atajo del barrio, donde se tiene todo al alcance. Nosotros con la distancia no lo tenemos todo. Pero sí nos esforzamos para lograrlo. ¿Me entienden? Y es por eso que puse eso. Lo importante también aquí es que logremos nosotros para conocer, tratar de visibilizar lo que ellas hacen. Porque es algo muy bonito, es una tradición muy bonita también y esperemos que se preserve y que lo logremos en este ciclo. Estas agrupaciones cada vez tienen menos poder organizacional en los territorios. Y están desapareciendo con el tiempo. Y vemos que existen todavía estos pequeños grupos y que siguen muy afiatados. Ya esta agrupación lleva más de 30 años juntándose todos los viernes a realizar actividad de tejer, de jugar a la rifa, tomar once. Y eso hay que volverlo a valorizar como un proceso asociativo en el mismo territorio y entre la misma agrupación. Bueno, acá les quiero presentar el lugar donde arriendo. Acá tengo de entrada mi refrigerador y a mano derecha tengo la cocina. Ahí tengo mi mueble donde puedo guardar la mercadería y todo. Y del otro lado tengo el comedor. Acá tengo también mi lugar de recorrido por el valle. Tenemos un aviso de no al relave que es lo que está sufriendo ahora Huasco. Acá tenemos estas cajas que es para un proyecto activa secano que estamos realizando con una agrupación. Y bueno, ya está mi pieza. La cama, mi compañera de acá de Huasco Bajo. La bicicleta con la que voy a todo el lado. Bueno, ahí está mi closet y por este lado se encuentra el baño. Bueno, aquí estamos en la construcción de la terraza. Y ahí está el jardín. Ahí ya está la silla de reposo. Y la otra que pasa acá es que no hay nada de Huya. Solamente el tren como lo pudieron escuchar cuando pasa, pero más allá no. Así que había una gran tranquilidad. Ha sido un proceso muy enriquecedor en lo profesional y también en lo personal. Que me ha ayudado a también a desenvolverme de mejor manera en los grupos presentes en el territorio. Con la junta de vecinos me refiero, con el centro de madres que hemos compartido bastante. Y hemos sentido que ellos también nos acogen súper bien. Es el caso de la señora María, una de las integrantes del centro de madres que nos abrió las puertas de su casa para contarnos sobre su pasión por los telares. El telar, yo cuando chica, menos yo veía a mi abuelita. A mi abuelita la veía, pero cuando chica uno como que no le llamaba la atención. Y después ya, mujer vieja ya, veía y decía, pero ¿cómo se puede? No llega la oportunidad al centro. Ah, ya. Y de ahí ya, para mí fue... Como volver a la infancia. A la infancia, yo lo decía. Y eso es lo que me ha entregado Servicio País, de las formas de trabajo que tenemos que realizar para lograr esos objetivos. Y que también son objetivos planteados por la misma comunidad. Nunca hay que dejar de lado que son ellos los que quieren un cambio y el cambio lo tienen que formar ellos. Nosotros, si bien somos conectores con las redes de oportunidades, les ayudamos a postular a proyectos, pero siempre tenemos que destacar lo que ellos nos van diciendo. Yo estoy aquí poniendo los colores. Ya. Porque no quiero ser combinado a lo largo. A lo largo. A lo largo. Entonces, aquí yo tengo que empezar ahora a completar. Ya. Completar todo el telar. Tengo que empezar de aquí, a buscarle los colores y de aquí. Este es lo más demoroso. Ah, ya. Aquí, ¿eh? Ah, y ahí se pasa. Acá, se pasa para acá. Estamos muy contentos de todo lo que se ha logrado. El trabajo que ya se venía haciendo es muy potente. Espero que les haya gustado esta presentación del territorio en el cual estamos. Huasco Bajo, la cuna de la aceitona, como le dicen algunas vecinas de acá. Eso. Que estén muy bien. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.